Maltrato o acción justa Es muy probable que usted haya visto a Rodolfo N. acusado en redes sociales de maltrato animal. Los últimos días ha circulado un video en redes sociales donde se observa la manera en que suben a una perra a la parte trasera de un camión atada con una red. Esto sucedió en la colonia Las Ilusiones II de la cabecera de Chimaltenango. Los internautas sin vacilar han mostrado su descontento ante esta situación que se observó y que es condenable debido a que hay una ley guatemalteca que protege a los animales. Pero, ¿sabía usted que hay otra historia aún más desgarradora detrás de lo que ya se ha conocido? En un medio local chimalteco se difundió una transmisión en la que los vecinos de la colonia Las Ilusiones II, en la cabecera de Chimaltenango, ponen en evidencia los ataques recurrentes de dicho animal hacia los vecinos. Por medio de una fuente cercana a Rodolfo N., se supo que él no es pastor, sino miembro de una congregación del sector. Esta información fue confirmada en un comunicado que la iglesia subió a su página de Facebook. Pero, ¿por qué aparece él en este video que se volvió tendencia en redes sociales? El día que fue grabado unas horas antes, la perra habría mordido a una mujer de la tercera edad, causándole lesiones severas en su cuerpo, teniendo que ser llevada de emergencia al hospital para ser tratada. Ella es tía del hombre mostrado en el video. Rodolfo se encontraba en una reunión de su congregación cuando unos muchachos lo fueron a buscar, pues habían capturado a la perra y la transportarían a un lugar retirado donde no pudiera hacerle daño a más personas del sector. La historia trascendió a tal punto que dos diputados expresaron su descontento sin tener el conocimiento completo de la situación. Estamos hablando de los diputados José Chic y Bayron Rodríguez. Este último lo denunció ante las autoridades para iniciar un proceso legal en contra del denunciado. Hace un par de días, las personas de la colonia se acercaron con la persona quien subió el video a redes sociales para solicitarle que lo borrara y que ofreciera una disculpa pública a Rodolfo N., puesto que la comunidad estaba de acuerdo en que la perra fuera llevada a otro lugar. Pero aún se desconoce ese lugar. Lo que creemos es que nosotros vamos a grabar una disculpa y que ustedes lo suban nuevamente para que borres el video. Yo puedo borrar el video de mi galería, más de las redes sociales. Yo no soy dueña. Sin dudarlo, hace falta escuchar a ambas partes antes de tomar cualquier criterio y, sobre todo, ser consecuente con la nueva información que se vaya conociendo de este caso que ha despertado opiniones en la sociedad guatemalteca. Te informa Mario Enríquez para el canal de Rosario Ruiz, desde La Nube y hasta pronto. ¡Gracias!